Ya tenemos, y al cerrar la convocatoria, 266 personas y parejas que se inscribieron en todo el territorio nacional. Esto realmente nos sorprende para bien, porque nos está demostrando que no es que no hay gente que quiera adoptar adolescentes, sino lo que faltaba por ahí era contarle a la sociedad que existe en estos casos, y tratar entre el Estado y los medios de comunicación, tender un puente y unir a estos chicos con estos adultos para que puedan tener una nueva oportunidad. En ese rango de personas hay matrimonios, madres solteras, padres solteros, matrimonios igualitarios, ¿cómo se dividen? Sí, tenemos de todo estilo, parejas que tienen unión convivencial, divorciados, casados, 14 matrimonios igualitarios, y hay una diversidad y tenemos aspirantes en casi todas las provincias de Argentina. Menos alta, hay aspirantes en las otras 22 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo sigue ahora el proceso? ¿Cómo se selecciona de alguna manera? ¿Qué se tiene en cuenta para definir el destino de estas chiquitas? Nosotros desde la semana pasada ya estamos haciendo las evaluaciones con los psicólogos y trabajadores sociales que van evaluando el perfil socioeconómico de cada aspirante o de cada pareja, y una vez que tengamos las primeras 30 o 40 carpetas evaluadas, tanto de Santa Fe como de las provincias que primero se inscribieron, se lo vamos remitiendo al juzgado para que vaya viendo si alguna se adapta de la mejor manera y que ya pueda empezar el proceso de vinculación. ¿En algún momento ellas opinan? ¿Se les pregunta? Sí, nosotros antes de hacer la convocatoria lo que hicimos fue consultarles si estaban dispuestas a que hagamos la convocatoria pública y les contamos cómo era el mecanismo. En ese primer momento estuvieron las tres de acuerdo y luego el juez en la audiencia la tiene en cuenta ella y escucha su voz de los perfiles de las presuntas familias que podrían llevar a cabo la adopción. ¿En cuántos chicos ya en la provincia es que han pasado por este régimen el hecho de buscar una familia adoptiva? Mira, nosotros venimos en un trabajo sostenido de la adopción desde el fin del 2016 hasta esta altura. En todo el año 2016 hubo 49 adopciones en todo el año, en el año 2017 hubo 102, o sea, se aumentó más del 100% las adopciones en todo un año, y de lo que va de estos cuatro meses y algunos días del 2018, ya tenemos 88 chicos y chicas que están en proceso de vinculación. O sea, se vienen mejorando los plazos, se está mejorando la adopción en la provincia de Santa Fe, y este es el objetivo que tenemos del gobierno provincial para que todos los chicos puedan tener una nueva oportunidad.